¡Los sensores muestran señales de manticoro hacia su dirección! ¡Atentos al cielo! ¡Al suelo! ¡Equipo! ¡Informe de su estado! ¡Informe! ¡Fuerzas aliadas! ¡Aquí Gideon! ¿Alguien me recibe? ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla Gideon! ¿Me reciben? ¡Hola de nuevo! Pensaba que los había perdido ¡Arsenales no disponibles! ¡Exos desactivados! ¡La detonación P.E.M! ¡Debe de haberlos inutilizado! ¡Esa bomba de ADN debería haber acabado con ustedes! Sería bien dirigida solo a fuerzas hostiles, pero... ¿Por qué? ¡Atención equipo! ¡Algo va hacia allá! ¡Unidades rápidas! ¡Y muchas! ¡Armense y estén preparados! ¡Qué demonios son estas cosas! ¡Equipo informe! ¡Qué diablos estamos combatiendo ahí fuera! ¡Qué narices pasan! ¡Exos en marcha! ¡Escapen con el salto con impulso! ¡Clocka! ¡Equipo informe! ¡ LIVE! ¡Equipo informe! ¡Cocko informe! ¡Wmiyor! ¡Exos en marcha! ¡Vencer! ¡ dipieres! ¡Suscríbete! 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 ¡Es ahí delante! ¡Listos para salir! ¡No se detenga! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Espresa! ¡Venga, vamos! ¡Le ha mordido! ¡Soltado! ¡Míreme! ¡Le ha mordido! ¿Qué ha pasado ahí abajo? ¡Está bien! ¡Ya estás salvo, hijo! ¡No quedamos ya muchos! ¡Dios! ¿Están viendo esto? ¡Buen trabajo, Atlas! ¡No quedamos! Gracias por ver el video.